Para ficación de postura, el diputado Pedro Salgado Almaguer, del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros legisladores. Dicen de donde vengo, de mi querido San Nicolás de los Garza, que verdades a medias es igual a mentiras completas. Y así se la han pasado, así se la han pasado y así se la van a pasar cinco años de este gobierno. Le han mentido a la gente, les vamos a decir ya basta, hablemos con la verdad y aquí se las vamos a decir, se las vamos a decir de frente y les vamos a decir por qué vamos a votar en contra de este paquete fiscal. Les voy a citar un par de ejemplos, por citar algunos, porque no tengo mucho tiempo, porque ejemplos hay para aventar para arriba de lo que es un mal gobierno. El primero de ellos, como ya lo platicaba aquí mi compañero diputado Guericó, es el impuesto al ahorro, donde proponen aumentar la tasa del 0.15 por ciento al 1.48, esto es un aumento del 986 por ciento, lo escucharon bien, 986 por ciento más, diez veces más la retención, yo no sé a quién se le ocurre. Sin duda alguna esto es no tener vergüenza por no decirles otra cosa, porque allá en mi pueblo se llama diferente. Pero bueno, de antemano se los decimos, que de ser aprobada la vamos a combatir legalmente, les vamos a tumbar nuevamente esta reforma y les vamos a volver a corregir la plana, porque esto es totalmente desproporcionado, injusto y en lo personal creo que hasta inmoral. Sé que están desesperados por sacar dinero de donde sea para seguir cumpliéndole sus caprichos, dicen obras, no son obras, son caprichos de su mandamás, de su patrón, pero con el ahorro de la gente no se metan, ahí sí no se vale. Otro engaño más es la terrible e irresponsable deuda que hoy están buscando adquirir. De los más de nueve billones de pesos que integrarán, el ingreso que va a tener el gobierno federal, el 20 por ciento es de deuda, háganme ustedes el favor. Y de ese 20 por ciento, más de un millón de pesos no lo establecen a dónde lo van a mandar, nadie sabe ni para qué ni para dónde. Y aquí, mexicanos, hay que poner mucho ojo. Esta es la deuda más grande que pide este gobierno en los pésimos cinco años de gobierno que lleva y es casualmente la que se va a ejercer en un proceso electoral, en un año electoral. Qué bárbaros. Con esta criminal deuda que hoy pretenden arrastrarle a todos los mexicanos, bien podrían devolverle el seguro popular a toda esa gente que se lo quitaron, o bien podría devolverle el seguro, un seguro social digno a la gente, bien podrían devolverle los recursos y los presupuestos a los estados y municipios que los tienen en migajas. Pero bueno, están creando y fíjense, van a ser los padrinos de la llamada generación D, ya no hay generación X, va a ser generación D de déficit, porque cada hombre, cada niño o niña que nazca en nuestro país va a nacer debiendo 126 mil pesos. Pero bueno, aquí cabe aquella frase que dice, se puede engañar a parte de la gente, parte del tiempo, pero jamás la podrán engañar a toda la gente todo el tiempo. Y bueno, este es el último paquete fiscal que vamos a analizar aquí. Yo veía y escuchaba a varios compañeros de Morena que decían y se acordaban que ahora sí tenían facultades y que iban a meterle lupa al presupuesto y al paquete fiscal. Demuéstrenlo, vean que su compromiso es con México y que no solamente fue un berrinche, porque los volvieron a traicionar, porque los volvieron a jugar chueco. Y bueno, termino citando aquí aquel dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Afortunadamente, este mal para México sólo va a durar seis años y ya llevan cinco. Yo por eso te digo y te pido, aguanta México, que en un año más estos ya se van. Gracias, diputado Pedro Salgado Almaguer.